Hola, estimados escuchadores, voy a leer un cuento del escritor español, Medardo Fraile, más conocido por sus relatos y cuentos cortos, y siendo considerado uno de los grandes autores españoles del siglo XX, miembro de la generación del 50 y del 60. El hombre también se dedicaba a la novela, ensayos, teatro, como a la literatura infantil. Ganó premios como el sésamo, el de la hucha de oro o el de esta feta literaria. Se estableció en Escocia, desde los años 60, donde ejercía la cátedra de castellano en la Universidad de Strach-Clyde. Lo que acaban de escuchar, el nombre, hay un 100% de probabilidad que lo haya dicho mal. Para darle mayor precisión, donde estaba la universidad, eran Glasgow, que eso me sale. De entre su obra habría que destacar la antología, escritura y verdad, autobiografía, su única novela, así como sus memorias, el cuento de siempre a acabar. Voy a leer, aclaro que el señor Fraile fallece en Glau-Zugou en 2013. Bueno, como decía, voy a leer, no hay prisa en abrir los ojos y dice así. Tras las cortinas, se adivinaba ya la luz aún manchada de sombras. Pero serían, pensó, las ocho, la hora de levantarse, como todos los días de su vida. Porque se removió en la cama y sintió el cuerpo magullado por la batalla de cada noche. La colcha caída, sábanas arrugadas, las cenizas de tanta gente soñada y muerta, doliéndole en la almohada endurecida. Pero a las siete de la mañana, le habían parecido siempre temprano. Y a las nueve, demasiado tarde. Solo por eso, no había otra razón. No, ¿qué prisa tenés? No abras los ojos, no hay prisa. ¿Quién le hablaba? ¿Quién le hablaba? Oía otra voz, o se hablaba a sí mismo. Seguía y descansaba. No, no abras los ojos. La noche ha sido terrible y te ha vencido. Sigue durmiendo. Yo, abrí los ojos hacia vos mismo. Mirate adentro. Donde aún te late el corazón, donde están las cenizas de los que habitan tus sueños en las sombras. Pero eran ya las ocho. Las ocho. Y abrió los párpados. Y no halló cosa en qué poner los ojos. Que no fuera recuerdo del olvido.